Hola, soy David Amoros, responsable del Laboratorio de Andrología de IBI Barcelona. Aquí trabajamos las muestras de semen de pacientes y donantes y nos gustaría enseñaros cómo es nuestro día a día. ¿Acompañáis? Una de nuestras principales actividades es la de la capacitación espermática. En ella lo que realizamos es una selección de los mejores espermatozoides para los tratamientos de FIP, ICSI e insaminación artificial. En IBI Barcelona disponemos de tanques de nitrógeno que nos permiten preservar las muestras de pacientes y de donantes. Parte de nuestra actividad consiste en realizar seminogramas y otros tipos de pruebas diagnósticas con el objetivo de evaluar la infertilidad masculina. ¿Qué es el factor masculino? El factor masculino supone un 30% de la infertilidad total. En el Laboratorio de Andrología trabajamos todos para dar soluciones a nuestros pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!